Hyped in other room, ignited my high molecules Ellos están comprando el cielo con dinero negro De drogas, impuestos, especulan con el pueblo Mi familia de obreros ficha al fariseo de lejos Como perros, con malas pulgas pero buen colmillo El oro denso al pecho, pago el precio y no al banquero 21 gramos cada línea que vomito, pierdo peso Me quito las cadenas, están detrás de la fortuna En mi ciudad, ella en mi cama, el karma premia El chico listo aprende a dar abrazos de verdad Y a pelear con hijos putas, la mierda enseña Mi rap no está en los libros que estudiáis Por eso os miro por encima La fama llama ruina, dinero llama droga Agosto llama temas, vacilones, a partir de octubre drama El ciclo del invierno está en mis venas Y el néctar iraní que hace olvidar está en mis yemas Dame llama, el asfalto burbujea como hachís en mi palma 40 grados fuera, son ya 18 y el dolor mordiendo almohada El perro de ciudad va sin manada, solo confía en su polla Pilla el hueso y se lo queda La esquina de la calle es pa' vender, no pa' llorar, así que quita Ni todo va tan bien ni tan mal Llevas placas, estudias, vendes o trabajas en la plaza Se torea al policía, no hay más El hecho de llevar porra te convierte en puta No ves las pintas de los chavales Pa' que policía cap La ley son las cadenas de Occidente Miedo no es seguridad No, no busques paz Esto es Madrid Humo deja chis y contaminación Respira crisis Saludo al estrés Esto es así Libertad en las pancartas, no en las calles Ello mi hermano está tratando el sample Amor y sangre El diamante azul y rojo está en mi carne Por escucharme cuatro veces yendo a clase No eres un insider Sube mi bragueta cuando acabes La lengua que critica es la que chupa Ya se sabe, mi mano saca el dedo y tira piedras No se esconde No ves que los chavales van a lo que les prohíben Bombar, leyera, música y amor No un pretexto pa' fumar, eh